Muy buenas a todos, mi nombre es Artedor y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy os traigo un nuevo capítulo de Marvel Future Fight en el que vamos a enseñar las dos formas rápidas de subir a un personaje. Vamos a ello. Por ejemplo, le damos a equipo, mira, la fecha dimensional, le damos a equipo, ¿vale? Y yo, por ejemplo, quiero subir personajes que sé que están muy OPs. Entonces, por ejemplo, un personaje que tenga cuatro estrellas, le podría utilizar porque está muy bien, y un personaje muy fuerte, ¿vale? Entonces vamos a subir a Ultron y vamos a subir a Warwolf. Le tenemos a nivel 1. Es verdad que le tenemos solo en dos estrellas, pero luego, como sabéis, haciendo duelos dimensionales, nos dan un material especial con el que podemos comprar su biometría. Entonces, yo querría subirle a nivel. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les metemos en el equipo, le damos a misión y nos vamos a la más difícil. Es decir, esto, como es imposible hasta el momento, la última misión aceptable para las personas normales de este juego, yo escogeríamos un héroe que tuviéramos fuerte y completaríamos la misión. Ya veréis lo que pasa. Ellos están a nivel 1, ¿eh? Nuestra Salon Rogers está a nivel 60, que, bueno, como sabéis, es uno de los mejores héroes que tiene este juego. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasaría si metemos héroes de nivel 1, ¿vale? En la misión más difícil, digamos, para el modo normal de personas normales de este juego que están subiendo y creciendo, ¿vale? Personajes de nivel 60. Vamos a ver, vamos a bajar la cámara para que lo podáis ver. Mira, ya son niveles 5. Fijaros a la velocidad que sube. Niveles 9, niveles 10, niveles 12. Fijaros a qué velocidad les vamos a subir. Niveles 14, 15... Toda leche, cada oleada sube un nivel o dos, ¿ves? Dos niveles seguidos, 17... ¿vale? 18, van subiendo a una velocidad espectacular. Esto nos viene bien, bueno, si queremos, por algún motivo, yo que sé, pues batallas de alianza, que nos pide, por ejemplo, utilizar ciertos héroes un día, pues utilizaríamos esto para subirles de nivel y así poder avanzar más y conseguir más puntos en las batallas de alianza. Que realmente nos viene bien porque conseguimos recompensas adicionales que no contábamos con ellas, ¿vale? Bueno, porque si queremos tener un equipo más completo, en vez de tener nuestros tres héroes que normalmente tenemos, pues podemos tener un equipo más completo si les vamos subiendo así. Sí, es verdad que de una vez, pues suben, como habéis visto, un montón, pero que podríamos subirles, bueno, pues haciendo esto varias veces, al final acabaríamos subiéndoles bastante rápido. Entonces, como veis, ya les tenemos a nivel 22, aún no hemos llegado al jefe final y no tenemos que hacer nada. Fijaros lo que lo tenemos en modo automático y no tenemos que hacer nada de nada de nada, simplemente lo hace solo. Entonces vamos a luchar contra el último personaje, ¿vale? O sea, el último héroe, el jefe final y, como veis, estaban a nivel 1 y ya están a nivel 22. Es una barbaridad increíble lo que acaba de pasar. Entonces, como veis, ahí está. Acabaríamos de completar la misión y vamos a ver a qué nivel van a subir. 13, 19, madre mía, madre mía, madre mía. Nivel 20... 26. De 50 y de 40 en mi caso. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera forma de subir un personaje a mucho nivel. ¿Vale? Entonces vamos a ver otra forma. Vamos a subir un momentito la cámara. Vale. Otra forma de subir personajes más rápido. Como sabéis, normalmente nos lo suelen regalar. Fijaros que ya les hemos dejado el 26, que normalmente nos suelen regalar, por ejemplo, vamos a buscar un personaje que nos interese subir. Por ejemplo, Seda, que es un personaje que últimamente, con su nuevo uniforme, es muy fuerte. Entonces, vamos a coger... Sí, claro. Vamos a subir a Seda. Entonces, daríamos aquí. Y, como sabéis, hay unos chips de experiencia. Y, como veis, bueno, pues tenemos 5 niveles de pecs de experiencia. En el que, bueno, en el primero nos dan 150, en el segundo otra 60, en el tercero 675 y en el cuarto 900. Pero el quinto, amigos míos, el quinto nos da 30.000 de experiencia. Entonces, lo hacemos a nivel 1. Y fijaros, yo solo tengo 60. Si yo le doy al máximo de pecs, fijaros, como Seda subiría a nivel 37. La daríamos a usar y Seda sería nivel 38 alcanzado. Y ya tendríamos a nuestra Seda, que estaba a nivel 1, abajo del todo, le tendríamos a nuestra Seda aquí arriba. ¿Vale? A nivel 38 de 40, porque evidentemente es solo de rango 2. Entonces, son formas de subir personaje. Otra cosa es que esto luego me valga. Porque, claro, yo, por ejemplo, puedo tener a ni Seda Seda nivel 38, pero su equipo está al mínimo. Evidentemente no tiene ningún ISO utilizado, ni aumentada la maestría, ni puesto, ¿vale? Ningún equipo personalizado. Entonces, luego esto tendríamos que seguir potenciándolo. Pero es una forma de subirlo rápido. Porque imaginaros, por ejemplo, que yo, que veis mi roster ahí de 6 estrellas. Puño de hierro. Por ejemplo, que le tengo, como veis, le estoy subiendo poco a poco y va avanzando. Entonces, hasta que no esté al máximo todavía no va a poder aguantar mucho. Entonces, estoy subiendo más gente. Por ejemplo, ahora me interesa subir a avispa, que está muy fuerte. Si yo quisiera subirla más, tendría que darle nivel 5. Porque este no subiría ni un nivel, porque las que valen son de nivel 5. Las otras, bueno, vamos a ver lo que pasaría si le damos a un nivel 1. Esta misma, bueno, nos da igual. ¿Vale? Le damos una de nivel 1. Subiría a nivel 8, con las que tenemos. De nivel 2, subiría a nivel 10, con las que tenemos. De nivel 3, subiría a nivel 8, porque tenemos menas. Y de nivel 4, tenemos 332, vamos a ver a cuánto subiría. Bueno, pues subiría a nivel 26, que tampoco está mal. Pero es una barbaridad comparado con la de nivel 5 que teníamos antes. Entonces, bueno, pues estas son dos formas sencillas de subir héroes. ¿Vale? Evidentemente, no llegan a ser héroes increíbles. ¿Vale? Perdón, no llegan a ser héroes increíbles, porque evidentemente no tiene subido su equipo. Pero si yo les subo de nivel rápido, si me cunde, es decir, si yo tengo muchas estrellas en mis héroes y me cunde subirles, luego ya puedo mejorar su equipo. Pero es una forma de tener variedad de personajes, porque por ejemplo, si yo quiero echar... Por ejemplo, si hay un mundo de batalla y tienen que ser chicas, por ejemplo, ¿vale? Pues evidentemente nos va a venir bien si tenemos héroes a nivel alto. O por ejemplo, en esta batalla, por ejemplo, nos pide mujeres. Fijaros que yo solo tendría ser un rollo, pero ahora como he subido a Shift, a Seda, pues ya podría seleccionar a más héroes. ¿Vale? Entonces es un modo que nos viene bien para sacar, digamos, recompensas de aquí. Como veis las recompensas, un segundito con la cámara, ¿veis? Nos van dando cosas que la verdad es que merecen la pena hacerlas. ¿Vale? El juego más valioso, fijaros los cristales que se llevan. Es muy complicado, evidentemente. Así que bueno, esto ha sido todo. Dos formas de subir héroes muy rápido. Espero que os haya gustado mucho. Espero haberos ayudado, ¿vale? A la hora de subir esto. Olvidar, o sea, olvidar, ¿no? Recordar en ir completando en las misiones diarias. Porque nos dan la energía necesaria. Porque luego, cuando llega un cierto punto, vamos a necesitar energía para subir a nuestros héroes, ¿no? Y seguir haciéndolo, ¿vale? Y completar las misiones semanales de búsqueda para que nos vayan dando nuestras recompensas. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Si os ha gustado el vídeo, darle un like. Si, bueno, pues si os interesa y os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros al canal. Que lo dejaré por aquí por la pantalla, por algún sitio de la pantalla. Dejaré un botón donde podéis suscribiros. Además, en la parte de abajo vais a poder encontrar ese botón donde pone suscribir. Que no cuesta nada, es gratuito. Pero como sabéis, a mí me hace muchísima ilusión. Lo dicho. Un placer estar con vosotros un día más. Nos vemos pronto. Y hasta luego.